¿Qué es la selva misteriosa? Javier Flores de la Aila es uno de los principales historietistas peruanos. Y en breve aparecerá Selva Misteriosa, la famosa tira que publicó en el comercio en los años 70. Acompáñanos. Y yo me conté como que nazca, yo, podían ser mis hijos y alguno mi nieto y todos hablaron de Selva Misteriosa. 15 años después que yo la había dejado de dibujar. Estaba yo asombrado como habían, tenían esa fe y que querían ver Selva Misteriosa. Y entonces Humberto Costa me dijo, es que Selva Misteriosa es un mito, tienes que terminar. Ah no, si es un mito no puedo terminar para que siga siendo un mito, le dije, ¿no? Entonces déjame que sea un mito. Durante más de cuatro décadas el nombre de Javier Flores del Águila era repetido en convenciones y conferencias sobre historieta peruana acompañado de grandes halagos. Pero eran pocos los que habían visto el trabajo de ese historietista que sobrevivió al tiempo como un autor de culto. Médico neurólogo de profesión, pero artista por vocación. Javier Flores encontraría desde pequeño una de las grandes pasiones de su vida, la historieta. Mis primeros años de lector fueron con historietas. Y mi padre justo vivíamos cerca de la plazolita de San Agustín, donde había un puesto de revistas. Mi padre era un lector fanático de las novelas Pulp. Lidia La Sombra, Doc Savage, Sexton Blake. Ahí empecé yo a ojear y después ver. Y después la revista que no vendía, a veces no lo, o me lo prestaba para llevar a la casa o si no me lo regalaba. Durante sus primeros años de estudio de medicina en la Universidad San Marcos, Javier Flores del Águila se matriculó en los cursos libres de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Allí se reencontró con un amigo de la familia que se convertiría en otra leyenda de la historieta peruana, Hernán Bartra, quien junto a Rubén Osorio lo invitaron a unirse al proyecto que dirigían, la mítica revista avanzada. Me dice siempre, el gobierno me dice, hola Javier, ¿cómo estás? Aquí te presento a mi amigo. Con él hemos estado en la Escuela de Bellas Artes y estamos en avanzada. Entonces mi hijo se llama Osorio, es Osorio, pero le decimos oso. Entonces Osorio se acercó, me dio la mano y me dijo, hola. Hernán dice, no me dijo nada, Hernán dice que dibujas, ¿quiere dibujar en avanzada? Así fue su saludo. ¿Avanzada? Yo no sé hacer historietas. Me dijo, ¿te enseñamos a hacer historietas? Yo te enseño, me dijo. Y entonces me dieron un texto. El primero fue de Mozart. Busqué yo revistas, mi mamá como tenía, era pianista, tenía partituras y fotos. Me consiguió, me meto en internet y saco todo, ¿no? Así que con figuritas hice. Bueno, una página después de que me habían dicho, uy, pero has hecho pluma, si no sabes hacer pincel, ¿y cómo has hecho esto? Bueno, con la pluma, uy, mucho trabajo, me dijo. ¿No sabes usar pincel? No, te voy a enseñar. Todo me enseñó Osorio. Yo voy donde Osorio y le beso los pies. Rubén, Osorio me enseñó a mí a dibujar. Avanzada fue la revista de más larga vida en la historieta peruana. Se publicó desde el año 1953 hasta 1968 y llegó a tener un tiraje de más de 20.000 ejemplares. Flores de la Isla publicó ahí su primera historieta de largo aliento, El Padre, la Fuente. Además de otras historias de aventuras como Oklahoma Gym y Capitán Alas. Entre Última Hora y la revista avanzada, en los primeros años de 1950, es que aparece propiamente el cómic peruano, la historieta peruana que estaba dirigida hacia niños. La gran diferencia con los proyectos anteriores no solamente consistía en que iban a ser sostenidos y que iban a ser personajes que iban a calar en nuestra imaginación durante décadas, sino que es el nivel profesional. El nivel profesional de estos dibujantes no tiene comparación. Tras el cierre de Avanzada en el año 68, Flores del Águila se involucra de lleno en su carrera de médico, hasta que en 1971 gana el concurso de historietas peruanas que el diario El Comercio había convocado, con la historia que marcaría un antes y un después del cómic peruano, Selva Misteriosa. Durante muchos años yo trabajé en el diario El Comercio, cerca de 25 años, como redactor, y también hubo un momento en que me encargaron que me ocupara de toda la cuestión de historietas, de chistes, lo que llamamos chistes en esa época. Entonces, cada año venía un representante de Estados Unidos a ofrecernos historietas para comprarlas. Yo trabajaba muy de la mano con Alejo Miro Quesada, y los dos decíamos, ¿por qué no ponemos una historieta peruana? Entonces le propusimos al periódico que hiciera un concurso. Hizo un concurso de historietas, se presentaron bastantes, cerca de 125 dibujantes, una cosa así. Muy buenas, muy buenas, fue bastante difícil definir, pero finalmente ganó la historieta de Javier, que realmente es extraordinaria. Yo pensaba hacer una historieta costumbrista, de tal manera que empezó con una leyenda, que es muy popular en la selva, y entonces pensaba hacerlo así, y que el personaje tendría que ser un espectador, un narrador, un expositor, no más, ¿no? Entonces, por eso era narrada en primera persona. Lo curioso fue que terminé las páginas y empecé a hacer el texto y no tenía el nombre del personaje, porque era el narrador, era en off, ¿no? Eso es lo que pensaba yo. Lo presentaba en la primera historieta, pero no iba a ser un personaje importante. Entonces, yo ya estaba con el texto, puse mi nombre. En la selva nos dicen a los Javier, nos dicen Javico. Acá en Lima nos dicen Javicho, ¿no? Pero acá en la selva era Javico, así que yo le puse Javico. Total, no voy a ganar este concurso, nadie se va a dar cuenta de esto. Dije, y se dio Javico. Y me había olvidado hasta que me obtuve, estaba dando una noche, un día de guardia. Llamaron a mi mamá, en el comienzo había leído, y en la primera página había salido, había ganado el concurso. La aparición de Selva Misteriosa rápidamente se volvería un éxito y un hito en la historia de la historieta peruana. Incorporó diversos recursos narrativos que jamás se habían usado en el país. Javier Flores del Águila introduce con Selva Misteriosa nuevos elementos para la historieta peruana y marca un hito con lo que yo creo que es la mejor historieta de aventuras en la historieta peruana que se manifiesta, digo, recuperando, por ejemplo, para los lectores lo que es el habla loretana. Esto no se había dado antes. Y también los escenarios de nuestra selva y aventuras de la vida en la selva. No a la manera de un tarzán criollo, no, no. Este era más bien un colono, una persona, digamos, de la civilización occidental, pero que vive en la selva. Que agrega el tema de la Amazonía post-caucho, el tema de la trata de personas, el tema sobre todo del narcotráfico, del petróleo. Pero una selva, pues, que realmente se estaba retomando por parte del Perú, ¿no? En los argumentos me guíe, mi ejemplo fue Alejandro Guadel, que era el que dibujaba, escribí el argumento de Vito Nervio, un detective paturucito, y lógicamente Héctor Wester, porque yo soy de esa época en que apareció Horacer y Frontera. Pero empecé a hacer, que le empecé a hacer un tinte, después de leer a Sal de los Cerros, a Roger Rurín, y entonces empecé a hacer lo postergado que estaba en las comunidades nativas. Otro rasgo que sobresale de Selva Misteriosa es su dibujo. Flores del Águila utilizó recursos gráficos que eran utilizados por los grandes maestros de la historieta europea y norteamericana en ese momento. Y, curiosamente, él se permitía muchísimos juegos y muchísimos experimentos que simplemente los hacía por gusto, ¿no? Como, por ejemplo, dedicar la mitad de una de las historietas de una de las aventuras completas a que su protagonista, a describir el viaje alucinógeno que sufre su protagonista, ¿no? Echando mano de todo tipo de recursos gráficos, de repeticiones de las viñetas, de particiones del personaje, descomposición del paisaje y del personaje, tal y como supuestamente viviríamos si estuviéramos en la mente del protagonista. Él desarrollaba viñetas de una sola extensión. O sea, una, a veces, eran dos, tres, cuatro viñetas en una historia, pero a veces cuando había una cosa importante, la desarrollaba en una sola. Por ejemplo, salía en el momento en que el avión se está estrellando, ¿no? Y de ahí salían todos los globos con los gritos de la gente, ¿no? Unos que decían, Dios mío, madre, mamá, no sé. Cada uno gritando dentro del avión y todo el momento en que se estrella el avión, ¿no? Era realmente muy cinematográfica. Yo creo que se adelantó a su época, Javier. La última tira de Selva Misteriosa fue publicada el 3 de octubre de 1974. Las obligaciones de médico de Javier Flores del Águila y la intervención del gobierno militar en el comercio frustraron que esta historieta siga publicándose. 45 años después, todas las tiras de Selva Misteriosa verán la luz este año en un solo volumen, publicado por la editorial Planeta. Gracias al esfuerzo de los editores Hernán Migoya y Giancarlo Román, junto a un grupo de aficionados a la historieta, este mito del cómic peruano podrá ser redescubierto para las nuevas generaciones. Frente a esta idea muy usual de que nosotros no hemos tenido cómic, un autor así para nosotros es muy importante, ¿no? Es nuestro patrimonio, nuestra memoria, para sentirnos orgullosos. Creo que eso es lo más importante. Esa historia debe estar en libros porque fue extraordinaria, fue extraordinaria y lamentablemente pues ya nadie la ve porque ya pasó el tiempo y se quedan los periódicos de la época, ¿no? Con esto, este, he vuelto yo al regalamento de renacer, a renacer porque he podido dibujar, pero para mí significa parte de mi vida, parte muy, muy importante de mi vida. Tras colgar la bata de médico, Javier Flores del Águila rehizo algunas viñetas de selva misteriosa que el paso del tiempo dañó. Ha vuelto al pincel para la culminación de su obra artística y dejarnos su legado de pasión por el cómic. Su nombre no quedará más en el misterio como aquella selva en blanco y negro que retrató.